CAPÍTULO 1 EL SIRVIENTE QUE BARRE Comienza un nuevo día y Kai Yan se despierta. Se limpió y tomó la escoba que estaba en la esquina de la pequeña habitación y salió. De pie en la puerta principal, se estiró un poco. Miró hacia el toque de gris en el cielo del amanecer y cerró los ojos mientras respiraba profundamente. Estaba disfrutando de este momento de paz, antes de volver a abrir los ojos para comenzar a barrer el suelo, limpiando la suciedad y las hojas. Vestida con ropa negra que era simple y limpia. El color de la ropa envejecida sin motivo, resaltaba la soledad de los jóvenes y los años de aislamiento aquí. La columna vertebral de Kai Yan era tan recta como una jabalina, y con su rostro tenía una expresión meticulosa. A pesar de que estaba completando el trabajo de menor rango. Sus acciones fueron muy tranquilas, no ejerció mucha fuerza sobre la escoba, su cuerpo ni siquiera se movió tanto. Con solo la rotación de su muñeca, la escoba se movió sin esfuerzo. Cuando su cuerpo se movió, el polvo y la basura en el suelo parecían acumularse mágicamente en un lugar a su alrededor, como si hubieran crecido un par de pies. Kai Yan fue el discípulo experimental de Sky Tower. Durante tres años se había entrenado en la escuela, pero solo había alcanzado la tercera etapa del cuerpo templado. Sin embargo, los otros discípulos que habían entrado al mismo tiempo que él lo habían superado y alcanzado etapas más altas. Todos pudieron ingresar al edificio principal, presentar sus respetos y avanzar hacia su futuro. Si bien solo puede lamentarse por su insuficiencia en los atrios exteriores. La tercera etapa del cuerpo templado en tres años no puede llamarse mala o buena, sino realmente mediocre. Impotente, Kai Yan solo podía continuar barriendo aquí en el patio exterior. Trabajando duro para mantenerse a sí mismo y trabajando duro en el entrenamiento. Sky Tower School es una escuela única. Esta singularidad se ve a través de la competencia despiadada entre los discípulos. En la escuela, los fuertes son como reyes, mientras que los débiles son eliminados. Los fuertes se comen a los débiles, la ley de la jungla, en la Sky Tower School, es seguida activamente por todos. En otras escuelas, es posible que pueda crear competencia amistosa en la escuela, vínculos fraternales y personas que trabajen juntas para lograr el mismo objetivo. Pero en la escuela Sky Tower, solo podrán establecer vínculos falsos, para poder usar a los demás y aumentar su poder. Pasar por encima de los cuerpos de los demás es la única manera. Bajo el estricto sistema de Sky Tower, es bien conocido durante toda la dinastía Han. Aunque los terrenos no eran tan grandes, pero debido a la naturaleza brutal de sus discípulos, su poder es insuperable. Esto también se debe a que la habilidad de cada discípulo es como un tigre y, al salir, nadie en todos los ríos y lagos se atreve a provocarlos. Aunque la Sky Tower School tiene una regla. Eso es para los discípulos de 14 años, los primeros 3 años de su aceptación se consideran la fase de prueba. En estos 3 años, el atrio exterior proporciona a todos los discípulos alimento, vestido y albergue. Los discípulos solo necesitan enfocarse en cultivar. Si en estos 3 años pueden atravesar el cuerpo templado, entonces pueden ingresar al patio interior para presentar sus respetos a sus mayores y convertirse en sus estudiantes. Por supuesto que no necesitas tener un maestro y practicar por tu cuenta, pero la diferencia entre aprender solo y tener un maestro es muy grande. En cierto modo, las reglas de Sky Tower tienen cierta flexibilidad y libertad. En esos 3 años, si no te abres camino, entonces puedes dejar la escuela o ser degradado a un discípulo experimental. El discípulo experimental es el estado actual de Kai Yan. Él también es la vergüenza de Sky Tower School. En comparación con los discípulos normales, su trato es muy diferente. Los discípulos experimentales deben proveer para su comida, abrigo, ropa, porque el atrio exterior ya no desperdiciará recursos de cultivo en estos desperdicios. Una vez degradado a discípulos experimentales, básicamente nunca puedes avanzar. A menos que logres aumentar tu nivel de cultivo rápidamente. Solo entonces la escuela te permitirá intentar convertirte en un verdadero discípulo. Toda la Sky Tower consta de 3.000 discípulos, mientras que los discípulos experimentales. Puedes contarlos con tus 10 dedos. Kai Yan tiene fe en que puede convertirse en un verdadero discípulo. Para los discípulos experimentales que quieren sobrevivir en Sky Tower, es como querer llegar al cielo. Tomemos como ejemplo a Kai Yan, la choza actual en la que vive fue construida por él, un tronco a la vez. Los agujeros en el pequeño techo, ni siquiera tiene tiempo para arreglarlos. Cuando llueve, el agua no puede salir correctamente y se acumula en la habitación. Él compra su propia ropa, su comida la consiguió él mismo, es responsable de todas sus necesidades. La pequeña cabaña de Kai Yan se encuentra en el lugar más remoto y deshabitado de la escuela. Generalmente con un trato tan horrendo, es difícil de soportar. Esa es la razón por la cual la escuela solo tiene un número muy pequeño de estos discípulos. La mayoría de los que no pudieron atravesar el cuerpo templado optaron por irse, pero Kai Yan se quedó. Ya ha sido expulsado, ¿cómo está bien? Unos meses antes, cuando se convirtió en un discípulo experimental, Kai Yan aceptó un trabajo de barrido para mantenerse. En este momento, Kai Yan era tanto un discípulo experimental como el pequeño sirviente de la torre. Pero simplemente barrer para ganarse la vida es difícil. Hay momentos en que tiene frío o hambre, en esta vida ha elegido este camino. Aún así, no tocó los tambores de la retirada, porque en esta esta vida había elegido este juramento y debía seguirlo. Eso era lo que hacían los hombres. En Kai Yan había dureza, si no golpeas la pared de ladrillos, entonces no mires hacia atrás el tipo de dureza. Tln, idioma chino, para continuar con su propia decisión diagonal idea diagonal plan. El cielo gradualmente comenzó a iluminarse mientras barría. Limpiando los senderos, barriendo el polvo del espacio. A pesar de que Barrer en sí mismo no consumía mucha energía, pero sin comer ni beber desde la mañana y en constante movimiento, Kai Yan estaba cubierto de sudor. Esto no tenía nada que ver con la fuerza, por su físico era muy pobre. Dos de cada tres comidas tenía hambre. Para cualquiera que viva como él, ¿cómo podría ser bueno su físico? Poco a poco, los discípulos de Sky Tower lo rodearon. Estos discípulos se habían levantado temprano, no para cultivar sino para mirarlo. Tenían un gran interés en Kai Yan, mirándolo con miradas ávidas como si estuvieran mirando una belleza desnuda. Una fragancia dulce como cubos de carne jugosa flotaba. Entre los discípulos de la torre reunidos alrededor de Kai Yan, también había una tensa atmósfera competitiva en el aire. Mirándose unos a otros con cautela, todos tenían una mirada poco amistosa. Alguien en la multitud dijo suavemente, «Tanta gente, es un poco excesivo, ah». Fue en ese momento que dijeron, «¿Crees que cualquiera puede caminar por este camino, eh? Nadie quiere que te quedes». Esa declaración avergonzó a la persona que habló. Porque todos sabían por qué estaban reunidos, «Hey, porque todos miraban a Kai Yan, todos esperando que llegara ese momento». La fecha límite estaba por llegar, irse ahora no era una pena. Si puedes agarrar los fondos, y hoy también es una cosecha. La conmoción a su lado, Kai Yan, naturalmente, lo sabía, aunque su expresión nunca cambió. «Desfilarán cada cinco días, seis veces al mes». Ya se acostumbró, nada por lo que armar un alboroto. También notó que la cantidad de personas frente a él había disminuido, probablemente aún no habían llegado. «Tien, wow, a estos muchachos les molesta mucho ir allí seis veces al mes. No tienen mejores cosas que hacer». Como estaba siendo desacreditado, hizo la vista gorda a las personas a su lado y comenzó a barrer. Siguiendo el paso del tiempo, la gente alrededor de Kai Yan aumentó gradualmente. Había aproximadamente 30-40 personas presentes. Kai Yan se detuvo de repente y se sentó en medio de la carretera. Lentamente respiró el aire de la mañana temprano para recuperar su propia resistencia física. En este movimiento, la gente reunida a su alrededor se esparció y lo rodeó, con Kai Yan como centro. Una atmósfera tensa llenaba el aire, era como si el aire ya no fluyera. Nadie se miró con agrado, pero todos miraron intensamente a Kai Yan. Si la gente viera a esta multitud, tendrían el malentendido de que el experto estaba en el medio. O bien, ¿cómo es posible que tanta gente rodea a una persona de esa manera? En realidad, Kai Yan era solo un discípulo experimental con un cuerpo templado, tercera etapa. Cualquiera de las personas presentes, eran más fuertes que él. Kai Yan, no hay necesidad de molestarse. ¿Por qué no te acuestas obedientemente en el suelo para que pueda vencerte y ahorrar algo de tiempo? Al verlo así, realmente sintieron desdén. ¿Cuánta energía puede restaurar una tercera etapa del cuerpo templado? Vas a perder de todos modos, entonces, ¿por qué demorarte? Escucha, escucha. Kai Yan, piensa también en los sentimientos de nuestros compañeros discípulos. No somos como tú, después de este juego tenemos que ir a practicar. La declaración era dejar que Kai Yan se sometiera rápidamente y dejar que lo golpearan. Hacer que el acto de restaurar su energía interna sea una falta de respeto para ellos. Aunque acaba de hacer oídos sordos, como Buda Lao. El tiempo siguió pasando, de repente sonaron las melodiosas campanas de la torre. Llegó a los oídos de todos los discípulos que rodeaban a Kai Yan y a él mismo, sorprendiendo a los discípulos. Las campanas doblaron nueve veces, y desde el este salió el sol. Era un nuevo día. La respiración de todos se calmó, mirando impotentes a Kai Yan mientras se levantaba lentamente. Tomó su escoba y miró a la gente que lo rodeaba. Elígeme mayor Yan. Gritó una persona. Golpeo ligeramente, puedo garantizarte que no sufrirás. Basura. Elígeme, seré misericordioso. Terminaré con un puño y prometo no hacer perder el tiempo a todos. Elígeme. Elígeme. Fue muy clamoroso, al igual que en un mercado donde los vendedores intentaban vender sus productos y competían por quien estaba más fresco. Kai Yan, puedes elegir a tu propio oponente. Alguien recordó. Kai Yan se rió entre dientes, rápidamente levantó su escoba y la arrojó al cielo. Las decenas de pares de ojos miraban hacia arriba, llenos de expectación, esperaban que la escoba cayera mientras rezaban, «Elígeme, elígeme». El tiempo pareció ralentizarse, la escoba dio varias vueltas en el aire e inmediatamente cayó al suelo con un fuerte estruendo, sin moverse más. La cabeza de la escoba señaló entre la multitud a un adolescente corpulento. Un sonido lamentable, la multitud llena de resentimiento y resignación. Pero ese joven corpulento se rió a carcajadas y salió corriendo, «Compañeros discípulos, este hermano ganó esta batalla hoy, pero espera que el compañero discípulo no me culpe». «Che, bastardo con suerte». Dijo uno celosamente. «¿Por qué no podría elegirme a mí, si vengo cada cinco días, durante un mes?» «Kai Yan, no estás haciendo esto a propósito, ¿verdad? No lo menciones, ya he venido por tres meses completos y ni una sola vez fui elegido. Hermano, eres más miserable que yo. No miserable, no miserable, viendo un buen buen espectáculo». Los dos hermanos se miraron, sonriendo en secreto en sus corazones. En el patio, los demás ya se habían dispersado, dejando solo a Kai Yan y al adolescente fornido mirándose el uno al otro. Disípulo experimental Kai Yan, tercera etapa del cuerpo templado. Yan Kai presentó a su oponente. Disípulo ordinario Yohu Ding Yun, cuerpo templado quinta etapa. El fornido adolescente se presentó. Los discípulos de Sky Tower también fueron clasificados. De abajo hacia arriba están los discípulos ordinarios, los discípulos de base inferior, los discípulos de elite y el discípulo central, los cinco rangos. Yohu Ding Yun dijo que era un discípulo común, lo que significa que aún tiene que presentar sus respetos y no tiene un mentor. Si el avance del discípulo del cuerpo templado tuviera un mentor, entonces su estado sería más alto que el de los discípulos ordinarios de base inferior. Y esos discípulos de elite fueron seleccionados de los mejores discípulos de base inferior. En cuanto a los discípulos principales, fueron tratados como la esperanza de la próxima generación de la escuela Sky Tower y, por lo tanto, cultivados en consecuencia. La impresionante jerarquía de discípulos, aunque parece irrazonable, puede estimular a la generación más joven en el feroz sentido de la competencia, que es la base del brutal régimen de la torre. Esta es la razón principal por la que Kai Yan luchó contra innumerables personas, otra regla de Sky Tower, la regla de desafío. Capítulo 2, Atravesar el muro y no mirar atrás. En la escuela había una regla, todos los discípulos de Sky Tower podían ser desafiados una vez cada cinco días. Aunque podrían ser como máximo tres niveles más altos, o se les permitió declinar. El ganador podrá ganar puntos de contribución, mientras que al perdedor se le deducirán puntos. Los puntos de contribución también se conocen como puntos de contribución de la puerta principal. En la Sky Tower, los puntos de contribución equivalen a dinero. Si tienes suficientes puntos de contribución, puedes canjearlos por lo que quieras, trampas, armas del departamento de logística de la puerta principal. Los puntos también se pueden canjear por oro y plata, pero en términos generales, estas contribuciones fueron difíciles de ganar y los discípulos generalmente se mostraron reacios a cambiarlos por eso. También había muchas maneras diferentes de obtener estos puntos. Puedes intercambiarlos a través de la búsqueda del tesoro, completando tareas, etc. La forma más común de ganar puntos de contribución era desafiar a otros. Los duelos eran para probar su fuerza contra otros discípulos, y si ganaban ganaban puntos de contribución. Tan temprano en la mañana y mucha gente se agolpaba alrededor de Kai Yan, era como mirar un kaki maduro a punto de caer. El nombre de Kai Yan, en la escuela podría considerarse famoso. No solo porque tenía la identidad de un discípulo de prueba, sino también porque todavía estaba en Sky Teres. Además, cada vez que alguien lo desafiaba, perdía. Kai Yan, naturalmente, recordó cuál era la conmoción, hoy es el quinto día desde el último desafío. Ellos que no lo desafiaron anteriormente, ahora podrían hacerlo. ¿Quién no está celoso? Básicamente se trataba de puntos de contribución gratuitos. Aunque los puntos ganados no eran muchos, seguía siendo tentador, por lo que seguía acudiendo mucha gente. En posición, Kai Yan gritó dos palabras, «Por favor, instruye». Dicho esto, cualquiera sabía que Kai Yan iba a recibir otra paliza. Kai Yan siempre fue el primero en atacar. Incluso con su cuerpo delgado, siempre daba una pelea increíble, dando el paso a Yohu Ding Yun y luego golpeando en el pecho. Luego un ataque simple y directo, luego un puño de tigre, sus ataques eran fuertes y se sentía como si toda su energía estuviera en sus ataques. En la escuela, todos los discípulos tenían que aprender el puño Shaolin. Este puño era bien conocido, un movimiento básico para mantener en forma a los discípulos y ponerlos en marcha. Yohu Ding Yun no entró en pánico, porque era dos niveles más fuerte que su oponente. Lamentablemente, esta batalla no tuvo ningún suspenso. Se vio venir el puño de Kai Yan y ese cuerpo corpulento lo esquivó fácilmente. Rozando su ropa, Yohu Ding resultó ileso. Golpeando de nuevo, Kai Yan fue fácilmente contrarrestado y golpeado en su plexo solar. Suprimiendo el dolor, Kai Yan se retiró rápidamente y evitó el tercer golpe de Yohu Ding. Eh. Esto sorprendió a Yohu Ding, no había pensado que su hermano de la tercera etapa pudiera reaccionar lo suficientemente rápido. Con esto, sus planes futuros se vieron truncados. Pero este pequeño error no afectó la situación. Pensando rápidamente, Yohu Ding aprovechó la ocasión para sorprender a Kai Yan. Sin darse cuenta, Kai Yan de repente pateó su pie derecho hacia adelante. Al ver que la sombra se acercaba rápidamente, Yohu Ding vio su espíritu indomable, mientras ejecutaba un puño Shaolin. Tonterías. El corazón dio un brinco. Aunque tenía un mayor cultivo, era inferior a la experiencia de batalla de Kai Yan. Pero qué importaría. Incluso si no pudiera esquivarlo, lo enfrentaría de frente. Se escucharon dos risas leves, luego Kai Yan cayó hacia atrás, mientras que Yohu Ding todavía estaba de pie. Si su oponente tuviera el mismo cultivo que él, él habría sido el que se caería. Otros no podían ver los puños, pero claramente lo sintieron. Este discípulo fue demasiado rápido, en otras palabras, primero se golpeó a sí mismo y luego al oponente. Pero, solo su puño era poderoso. Este cuerpo y la salud eran demasiado frágiles, brazos, piernas y cuerpo flacos. La desnutrición era muy obvia, lo que resultó en este final. Mayor, me dejas ganar. Esta batalla dejó un resultado bastante amargo en el corazón de Yohu Ding Jun. Aunque ganó, no se sentía como si hubiera ganado. A un lado, se podían escuchar muchos susurros, esta persona pensó que ganó. Jaja. Eso no significa que no sabía de la reputación de Kai Yan y lo desafió. Esto es realmente demasiado gracioso. Yohu Ding frunció el seño, porque realmente no sabía de la reputación de Kai Yan. Había escuchado a la gente hablar de él. Así que hoy, cuando vio a mucha gente agolpándose, decidió participar también y tuvo mucha suerte de ser elegido. No podrías ganar. Su propio puño lo hizo salir volando, lo que lo puso en una desventaja suprema. Según las reglas de la puerta, ya había perdido. Otra vez. Después de este pensamiento, Kai Yan se levantó de nuevo y sin la menor vacilación, pero con un espíritu aún más intenso. Sin esperar respuesta, Kai Yan cargó. A un metro de distancia, movió el pie hacia las piernas de Yohu Ding en un intento de derribarlo. Un látigo en la pierna. La escuela tenía discípulos que cultivaban varias artes marciales. Sin embargo, la aplicación de Kai Yan superó con creces a sus compañeros, a pesar de que conocía menos técnicas. Así que podrías usar un látigo en la pierna aquí. Luego, sin previo aviso, Kai Yan se fue volando de nuevo. Con dos reinos separados, también la brecha entre la aptitud física, Kai Yan fue derrotado una vez más. Su ataque a la pierna de Yohu Ding claramente había herido sus propios huesos, haciéndolo vacilar un poco. Otra vez. Dijo mientras apretaba los dientes y los ojos llenos de determinación. Pen. Kai Yan se fue volando de nuevo. Otra vez. Pen. Kai Yan se fue volando de nuevo. Para aquellos que no podían mirar más se habían ido, mientras que los que se quedaron se maravillaron, Kai Yan, este tipo tenía una tenacidad real. No importa cuántas veces lo golpeen, simplemente se vuelve a levantar. Él no lo dejará pasar. T.L.N., déjalo ir. Déjalo ir. Lo siento, tuve que hacer eso. Carita sacando la lengua. Al escuchar estas palabras, Yohu Ding se sintió realmente amargado. No había imaginado que su oponente fuera una persona tan loca. Así que Kai Yan fue enviado a volar otras siete u ocho veces. Su cara estaba hinchada, los ojos estaban negros, se tambaleaba y respiraba con dificultad. Pero aún así siguió persistiendo y siguió luchando. Finalmente, Yohu Ding exclamó, estás loco. Tira la toalla o morirás. Capítulo 347 Pérdidas Dentro de las luchas internas de los discípulos de la torre, cada año son muchos los que mueren. Yohu Ding Yun al ver a este hermano inquebrantable y valiente, no pudo evitar sentirse un poco alarmado. Cuando pensó eso, Yohu Ding Yun supo que no podía alcanzar tal grado y temía tener que rendirse. Mantén la calma, entonces no tendrás miedo de quemarte. Esta es la forma de vida, seguir obstinadamente tu decisión. Esto es perseverancia. A pesar de la triste figura de Kai Yan, sus ojos se estaban volviendo cada vez más poderosos. Yohu Ding Yun sabía que si no arreglaba las cosas ahora, no habría final. Pensando en esto, Yohu Ding Yun se apresuró a ejecutar un cuchillo de palma en el hueso del cuello de Kai Yan. Kai Yan con una manera imponente escapó rápidamente. Luego sus ojos se nublaron y cayó sin fuerzas al suelo. Al ver esta escena, decenas de pies más arriba, un discípulo que estaba sentado en la rama de un árbol sacó un pequeño libro. Al pasar la página, escribió, discípulo de prueba Kai Yan contra discípulo ordinario Yohu Ding Yun, Yohu Ding Yun gana. TLN, discípulo experimental ahora se convertirá en discípulo de prueba. La persona que estaba en la rama del árbol tenía una figura elegante, obviamente era una mujer. Era solo esa máscara negra en su rostro, no permitía que la gente viera su rostro. Pero esas delicadas cejas demostraban que esta persona no era vieja. El brazalete en su brazo también indicaba su identidad, un discípulo del salón oscuro de Sky Tower. El salón oscuro de Sky Tower es un sector especial, los tres ancianos principales de la escuela eran responsables de gobernar y los discípulos del salón eran responsables de registrar todos los asuntos de la escuela, sin importar cuán grandes o pequeños fueran, todos los asuntos se registran. Esto también incluía los resultados de los duelos entre discípulos. Entonces, para todas las batallas dentro de la escuela, no tiene que preocuparse por no poder demostrar sus victorias y ganar puntos de contribución. Porque en las sombras, los discípulos del salón oscuro los registrarán para usted y resumirán sus registros mensuales. Esta mujer, después de registrar el resultado de este duelo, sacó otro libro más pequeño de su cintura y abrió en el siglo VII de mayo, 14 años de la derrota número 147 de Kai Yan. Incluso si elimina esto, arriba hay numerosos registros de las batallas de Kai Yan. Desde la primera batalla hasta la más reciente, todos tenían una palabra, derrota. 147 batallas seguidas, las había perdido todas. Esto simplemente se puede decir que desde la historia de la escuela, fue un registro único y fue suficiente para ser impresionante. Aunque el dueño de este disco yacía en el suelo, sin saber si estaba vivo o muerto. Kai Yan nunca había desafiado a otros, por lo que estas 147 derrotas fueron de otros que lo desafiaron. Por así decirlo, de ser desafiado una vez cada cinco días, esto duró dos años. Mirando a Kai Yan en el suelo, arrugó las cejas. Ella no entendía cómo Yan Kai podía soportar este estado. Ya se había convertido en el discípulo de prueba de la torre, incluso su propia supervivencia estaba en peligro, entonces, porque se demoró aún. Si se hubiera ido, entonces su vida ciertamente sería mejor. Este chico delgado, ¿qué tipo de dedicación tenía? Incluso con 147 derrotas consecutivas, no se desanima. Quizás esto es una locura de hombre. Tomar nota de Kai Yan también fue una coincidencia momentánea. Cuando Xia Ning-chan se convirtió en discípula del Salón Oscuro, fue puesta a cargo de monitorear esta área. Yan Kai fue desafiado cada vez, no una, no dos, y cada vez que vio que lo golpeaban hasta casi matarlo. Xia Ning-chan, comenzó a prestar atención a este joven de la tercera etapa del cuerpo templado. Tenía mucha curiosidad, con su fuerza, cuánto tiempo podría soportar antes de finalmente dejar Sky Tower. Este tipo de talento, este tipo de velocidad de entrenamiento, realmente no estaba en condiciones de quedarse aquí. El mundo ordinario es su lugar. La gente de abajo ya se había dispersado durante mucho tiempo, solo Kai Yan todavía estaba allí en el suelo. Yendo y viniendo, el tiempo pasaba. Xia Ning-chan, desapareció de la rama en un instante. Cuando Kai Yan se despertó, ya eran las tres en punto. No había ninguna parte de su cuerpo que no le doliera. Tambaleándose, se puso de pie y miró hacia arriba, solo para sorprenderse. Porque el lugar de donde despertó estaba bajo la sombra de un árbol y no donde se desmayó. Esto fue realmente sorprendente, hubo algún compañero discípulo que tuvo la amabilidad de llevarlo. Esto nunca había sucedido antes, lo que provocó que Kai Yan frunciera el ceño. Podía recordar vagamente que había una figura sombría corriendo frente a él. Pero la memoria era demasiado vaga, pensar más solo lo hizo más confuso. Pero entre su posición actual y el lugar donde se desmayó, había marcas de arrastre muy distintas, que mostraban claramente que había sido arrastrado. Una vez más sintió su espalda, inmediatamente se extendió un dolor ardiente y ardiente. Kai Yan se congeló por un momento y se puso furioso. El rastro de buena voluntad que sentía hacia su benefactor había desaparecido rápidamente. Esa persona lo arrastró directamente, de lo contrario, ¿cómo podría su espalda sangrar así? Podría haberlo dejado allí en el suelo. Kai Yan pensó para sí mismo. Estando deprimido, Kai Yan se dio cuenta de que en su mano derecha estaba agarrando algo. Mirando hacia abajo con dudas, se sorprendió al encontrar una pequeña y fina obra de porcelana en su mano. ¿Qué es esto? Esto definitivamente no era suyo, ya que las únicas cosas que poseía Kai Yan eran la ropa que llevaba puesta y su escoba. ¿Cómo podía tener esto? La pequeña botella de porcelana tenía una etiqueta. Yan Kau lo leyó, crema para coagular la sangre. Crema para coagular la sangre, Kai Yan sabía de esto. Esta era la crema de la escuela para ayudar a curar heridas, aunque era ordinaria, sus efectos eran muy buenos. Generalmente, los discípulos llevarán una botella para usos de emergencia. Esta botella de crema en Sky Tower Legistics era muy cara. 10 puntos de contribución fue el costo de la botella. ¿Cuántos puntos de contribución puede ganar Kai Yan por barrer durante un mes? Solo puede ganar 10 puntos, en otras palabras, el valor de esta botella equivalía a un mes de trabajo para él. ¿Quién fue? En este momento, el resentimiento que Kai Yan tenía hacia esta persona se redujo considerablemente, pero cuando se movió, el dolor volvió a estallar. Ya había venido a esta torre por tres años, tres años. Dentro de este tiempo, Yan Kai ya se había acostumbrado a la falta de compasión entre los discípulos. Pero hoy, que esta persona le dejara una botella de crema para la coagulación de la sangre, conmovió mucho los corazones de Yan Kai. Originalmente, había pensado que todos los discípulos eran personas de sangre fría. Quizás esta botella de crema no valía mucho para ellos, pero para Kai Yan actualmente, la necesitaba desesperadamente. Había un dicho, el goteo de agua es gracia, es difícil de olvidar incluso cuando se le caen los dientes. T.L.N., lo que significa que una pequeña bondad debe ser recordada eternamente y de vuelta. Kai Yan estaba agradecido y trató de recordar quién era. Cada vez era más difícil de recordar. Solo podía recordar la fina hebra de fragancia que flotaba alrededor. Esta medicina era tan fragante. Kai Yan reflexionó. Calmándose y arreglándose la ropa, guardó con cuidado la botella. Kai Yan volvió a tomar su escoba y comenzó su trabajo. Se barrió todo por dentro y por fuera, luego, a la medianoche, su trabajo se consideró terminado. Kai Yan arrastró su cuerpo cansado y hambriento de regreso a su choza. Las heridas de la batalla de la mañana aún no habían sido tratadas. Incluso cuando Kai Yan se moría de hambre, solo podía soportar. Primero trata las heridas y luego trata el hambre. Quitándose la ropa, luego llevó una tina de agua para lavar su cuerpo. Si alguien estuviera a su lado y mirara el cuerpo de Kai Yan, gritarían en estado de shock. Los huesos de Kai Yan, junto con sus costillas, eran claramente visibles. Estaba claro que su cuerpo no tenía mucha carne y carecía de nutrición. También había moretones y cicatrices que cubrían su cuerpo por todas partes. Prácticamente no había lugar que no tuviera cicatrices. Cada cinco días fue desafiado, cada vez que perdió, cada vez que quedó inconsciente. Cuando las viejas lesiones aún no se habían desvanecido, se añadieron otras nuevas. Al cambiar a cualquier otra persona, no podrían tolerar este dolor, pero Kai Yan sí lo hizo. No solo lo soportó, sino que continuó con su barrido diario, sin dejar que esas heridas lo afectaran. Capítulo 4 El Libro Negro Una vez que su cuerpo estuvo limpio, Kai Yan tomó la botella de crema para coagular la sangre y la olió un poco. Descubrió que la medicina era bastante refrescante y se perdió en ella y luego agitó la suya para aclararla. Kai Yan abrió esa botella e intentó untar la crema directamente sobre sus heridas, pero se detuvo. Se apresuró a buscar una nueva tina de agua y luego puso un poco de la medicina en el agua para diluirla. Revolviendo cuidadosamente, comenzó su tratamiento usando la fórmula diluida. TLN, a, la vida de una persona pobre. Demasiado identificable. Carita horizontal llorando. Los efectos de la crema para la coagulación de la sangre fueron bastante buenos, después de diluirla, los efectos también se redujeron. Pero Kai Yan solo tenía esta botella, por lo que, naturalmente, tendría que usarla con moderación. Después de que se agotó la tina de diluido, Kai Yan también había terminado de tratar sus heridas. Sin embargo, también le dejó algunas dudas. Porque el olor de la pasta no era el mismo que antes y también ligeramente picante. Volviéndose a vestir, fue a buscar la batata de color oscuro y la devoró. Kai Yan luego se dejó caer en su cama y pronto se durmió. Los agujeros en el pequeño techo permitieron que se filtrara algo de luz, iluminando la cabaña. La cabaña era extremadamente escasa, no había mesa ni sillas. Solo una cama pequeña con una manta de piel de ciervo y una almohada cuadrada. Estas eran todas las posesiones de Kai Yan. La piel de venado era de un venado que Kai Yan cazó anteriormente. Aunque no era espeso, todavía estaba tibio. Si bien su almohada era de su tiempo fuera de la escuela cuando estaba cazando, pasó a recogerla. La almohada era cuadrada, de 30 centímetros de largo y tres dedos de grosor. Parecía piedra, se sentía como tal, pero no soportaba el peso que debería soportar una piedra. Kai Yan no sabía qué era, pero lo usó como almohada y no investigó más. Esta almohada de piedra negra ya había estado con Kai Yan durante un año, pero aún no sabía qué era. No obstante, fue una gran almohada. Dormido profundamente, Kai Yan soñó con la batalla de hoy. Una y otra vez, Jouding Yun lo golpeaba volando. Y una y otra vez se levantaba, perseverando y continuando con una cresta de sangre en el pecho. A medida que el sueño continúa, la cresta de sangre se vuelve cada vez más poderosa. La cara durmiente de Kai Yan estaba apretada por el dolor, pero se podía ver que estaba resuelta. Solo tenía una meta en su corazón, para triunfar. Incluso si se le ordenara cortarse el pie o freír su cuerpo en llamas, no se encogería de miedo. El inconsciente Kai Yan no se dio cuenta de que la almohada debajo de la suya había comenzado a excluir una luz nublada que se correspondía con su estado de ánimo. Esta luz se hizo más y más luminosa. En el sueño, Kai Yan continuó con su encuentro matutino con Jouding Yun, ser tirado repetidamente al suelo. En su milésima vez de ser golpeado y volver a levantarse, con su voluntad inquebrantable de repente se abrió paso. Corrió sin piedad hacia Jouding Yun, quien inmediatamente cayó al suelo. La figura de Jouding Yun se volvió borrosa y se transformó en su propia figura. En este momento, la mente de Kai Yan se calmó, aunque no se debió a que él venció a su oponente, sino que se ganó a sí mismo. Ganar contra su miedo interior y rendirse al corazón. Un leve sentimiento se elevó gradualmente, ya no hay nada bajo el cielo que pueda hacer que se someta a ellos. En realidad, la almohada negra debajo de la cabeza de Kai Yan de repente estalló en un rayo negro. Este rayo negro emergió de la piedra negra y flotó en el aire por un momento antes de perforar la cabeza de Yan Kai. Desapareciendo instantáneamente de la vista. Al mismo tiempo, en un lugar antiguo y desolado descendió una extraña presencia. Como maremotos, el colapso de la nieve, cualquier persona frente a él era insignificante, pensó esa extraña presencia. Kai Yan de repente abrió los ojos, todo su cuerpo sudaba y estallaba de miedo. Fue despertado por esa extraña presencia. Calmándose, forzó una sonrisa. Cuando estaba soñando, en realidad podía asustarse así, es ridículo. Frotándose la cara, miró hacia el cielo nocturno para determinar la hora y se molestó. Solo había dormido dos horas, viendo que estaba bastante oscuro afuera. Se levantó apresuradamente, dobló la manta de piel de venado y volvió a colocar la almohada de piedra negra. Cuando se levantó, frunció el ceño y se volvió para mirar la almohada. Este sentimiento, su instinto le decía que no era lo mismo. Dudando, Kai Yan extendió la mano hacia la almohada y la recogió. Tenía razón, su peso había disminuido mucho. Extraño, ¿cómo puede este bloque de piedra volverse tan ligero de repente? Al cuestionar esto, comenzaron a aparecer más preguntas. Era como si un libro grueso estuviera siendo lanzado al aire, con las páginas extendidas mientras aterrizaba. Kai Yan estaba estupefacto, olvidándose momentáneamente de atraparlo. Papá, la almohada de piedra negra cayó al suelo y se abrió como un libro. No podía creerlo, a pesar de que estaba extendido frente a él. No era esto una piedra. ¿Cómo podría convertirse de repente en un libro? La almohada Blackstone había estado con Kai Yan durante más de un año, lo tenía muy claro. No encontró previamente una piedra negra y no un libro. Una vieja tortuga se quitó el caparazón y se convirtió en serpiente. Hace un tiempo, cuando se agachó para recoger el libro, inmediatamente sintió una conexión con él. Mirándolo de nuevo, realmente tuvo que admitir que era la almohada que estaba usando. Este grueso libro, lo dejó sin palabras, aunque no hubo palabras. Estaba vacío. Pero las páginas de los libros no podían dejarlo ver a través de él. Trató suavemente de rasgar una página, pero no pudo rasgarla en absoluto. Realmente lo hace repensar. Lo había tenido durante un año entero y acababa de descubrir sus verdaderos colores. Pero un libro negro tan vacío, ¿cuál es su uso? Inspeccionó el libro por todas partes, y todavía nada. Misterioso. Kai Yan pasó a la primera página y nada. Mirando la página en blanco del libro. Con poco esfuerzo, todavía encontró pocos cambios en la página. Entonces descubrió que había un pequeño cambio en la página. La extraña presencia que apareció en el lugar desolado de su sueño había aparecido nuevamente. Una línea de caracteres de color dorado había comenzado a aparecer. Se cita la sangre, el cuerpo dorado desciende, no un milagro, sino un inmortal dorado. Esto penetró profundamente en el alma, lo que provocó que Kai Yan cerrara el libro de golpe, con sus extremidades temblando incontrolablemente. Respirando profundamente, logró calmar un poco su corazón. ¿Qué secretos escondía este libro negro? No sabía nada, pero sabía que este objeto que obtuvo de Black Wind Mountains contiene una gran historia. Después de un largo periodo de silencio, volvió a abrir el libro negro. Esta vez, leyó la primera línea de la página. Resulta que, no fue un sueño. Poco a poco, aparecieron otras líneas lentamente. Orgulloso cuerpo dorado, gobierna la cerca, espíritu indomable, descenderá. Ocho líneas y treinta y dos palabras ocupaban una página entera. Dando a uno un sentimiento dominante celestial y terrenal, como si esas palabras estuvieran imbuidas de un espíritu dominante. Capítulo 5 La orgullosa estatua dorada. Los significados de estas treinta y dos palabras eran muy fáciles de entender. Naturalmente, Kai Yan entendió. Pero la historia del libro negro no estaba clara, por lo que estaba un poco asustado. ¿Y si esto fuera una trampa de algún tipo? Al pensar en esto, se rió de sí mismo, ya que actualmente solo era un discípulo de prueba de Sky Tower. ¿Quién haría el esfuerzo de cuidarlo? Con solo mirar las últimas dos líneas y su significado, la razón por la cual la almohada de piedra negra se convertirá en un libro negro probablemente se deba a su sueño de esta noche. Durante más de un año, la almohada no cambió, luego, de repente, después de ese sueño, se convirtió en un libro. Deben estar conectados. Es por su propio cambio que también cambió la almohada de piedra negra. Ya que fui yo quien condujo al nacimiento del libro, entonces este libro negro nació para mí. Por lo tanto, soy el dueño de este libro negro. Pensando en esto, Kai Yan no dudó más. La escritura claramente en el libro establece claramente que debe gotear sangre para poder liderar. Pensando en esto, se mordió el dedo con fuerza y goteó una gota de sangre en la página. Goteo goteo. La sangre pasó a la página, pero no hubo cambios aparentes. Después de que pasó una buena cantidad de tiempo, de la página, una luz negra comenzó a emerger. Su cuerpo inmediatamente se sintió mal, ya que las heridas de hoy habían comenzado a doler. Su cabeza también había comenzado a doler. Mordiéndose los dientes, continuó aguantando. Su sangre seguía fluyendo y la luz del libro se volvía más y más brillante. Después de una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, Kai Yan casi se desmaya. Pero hubo un cambio sustancial en el libro, y la luz negra comenzó a moverse y contraerse. Y desde el centro de la página, apareció un pequeño vórtice. Después de eso, desde dentro del vórtice se podía ver un remolino dorado. Kai Yan hizo un gran esfuerzo para mantener la mente clara, mirando fijamente la transformación frente a él. Dentro del vórtice negro, un objeto pequeño, redondo, brillante y negro salió gradualmente. Se sorprendió, porque realmente había algo en el libro. A pesar de que mientras goteaba su sangre, tenía algunas expectativas, no creía que eso fuera realmente cierto. Pero en este momento, justo frente a él, las treinta palabras de antes no eran falsas. Se cita la sangre, desciende el cuerpo dorado. Entonces, ¿qué tipo de cuerpo dorado es? La anticipación cubrió su pálido rostro. Después de un tiempo, después de que la cosa brillante y redonda apareció completamente frente a él, no pudo evitar tragar una bocanada de saliva. Cuán rica era su imaginación, no habría pensado que el cuerpo dorado sería así. Esta cosa era un esqueleto dorado de unos treinta centímetros de alto, y pensar que lo primero que salió fue el cráneo de este esqueleto. La calavera dorada simplemente flotaba sobre la página del libro, sentada con las piernas cruzadas como si estuviera mediando cada hueso iluminando la pequeña cabaña de Kai Yan. El vórtice negro en la página comenzó a retroceder lentamente y todo volvió a su estado de tranquilidad. Kai Yan había visto aparecer esta extraña calavera dorada, por un tiempo no supo cómo reaccionar. En la página sólo decía cómo sacar el cuerpo dorado, pero no decía qué hacer después de que saliera. Mirándolo, pensó que algo no estaba bien. El esqueleto dorado frente a él no tenía ojos, pero sintió que se parecía al suyo. Obviamente no tenía boca, pero claramente se burlaba de su debilidad. Pensando en esto, Kai Yan estaba furioso y fue a recogerlo. Este pequeño e insignificante esqueleto se atreve a ser arrogante. No pensó que cuando fue a alcanzarlo, el esqueleto dorado voló hacia él. Voló más allá de su mano y se incrustó en su pecho. Esto fue un poco de horror. Con un esqueleto aplastando su pecho, gritó y luego el esqueleto comenzó a emitir una luz fluorescente y penetró profundamente en los poros de las extremidades de Kai Yan. De repente, el dolor explotó por todo su cuerpo, pero el dolor no era un dolor ordinario, sino el dolor de las profundidades del hueso. Respiró con dificultad, cayó al suelo, el cuerpo doblado como un camarón, con oleadas de calambres. Los huesos de todo su cuerpo se hicieron añicos en ese momento, y ni siquiera podía mover un dedo, porque no tenía fuerzas. Esto no era una ilusión, si pudieras ver dentro de su cuerpo, entonces puedes ver sus huesos aplastados, y al lado de cada hueso aplastado, había una capa de oro envuelta. Reparando continuamente los huesos rotos, pero mucho más lento que la velocidad de daño. Cuando se terminó la reparación, se aplastó de nuevo. Los huesos humanos envuelven la médula ósea y el nervio de la médula ósea. Cualquier pequeño toque en ellos puede causar un gran daño. Uno solo puede imaginar su sufrimiento en ese momento. En su cuerpo, ni un solo hueso no estaba destrozado. Incluso para otros, incluso si su fuerza fuera miles de veces mayor que la suya, probablemente se habrían desmayado ahora. Pero con Kai Yan, solo podía sentir el dolor mil veces en este momento. Un grito trágico vino de la cabaña, no muy lejos, un compañero discípulo salió a caminar, se asustó por el grito y salió corriendo rápidamente. De alguna parte, recibió un mensaje que provenía de este cuerpo dorado, destruye la conciencia de Kai Yan y toma su cuerpo. Kai Yan estuvo de acuerdo. Incluso si no podía moverse, pero también luchaba por mantener la conciencia, nunca dejaría que el cuerpo dorado se apoderara del nido de hurracas. El cuerpo dorado sintió miedo, por lo que una y otra vez aplastó los huesos de Yan Kai, torturó sus nervios y se desmayó. Uno es una orgullosa estatua dorada, otro con un espíritu indomable, quien gana quien pierde, uno no puede ver el resultado. Kai Yan sabía que en este momento era realmente importante, a diferencia de los desafíos anteriores con sus compañeros discípulos. Si este fuera el pasado de él, entonces se habría rendido, pero ahora no lo hará. Incluso si duele como el infierno, aguantará. Su conciencia, el poder destructivo del cuerpo dorado, ambos comenzaron un duro tira y afloja. Y el campo de batalla es el cuerpo de Kai Yan, tú tiras, yo tiro, cada uno sin soltar ni una pulgada. Con el tiempo, Kai Yan se sorprendió al descubrir que el dolor intolerable se estaba reduciendo lentamente, lo ayudaba a levantar el ánimo y lo llenaba de energía. No es de extrañar, después de que Kai Yan y el cuerpo dorado chocaran una y otra vez, la gran cantidad de aplastamiento de sus huesos los había fortalecido. Con sus huesos cada vez más fuertes y los poderes del cuerpo dorado cada vez más débiles, el dolor se alivió natural, mentalmente. La lucha pronto terminará. Con la balanza inclinándose a su favor, el dolor insoportable se volvió soportable lentamente. Transformándose en cosquillas ligeras, luego convirtiéndose en salpicaduras de agua fría. Esta sensación era como ponerse crema, permitiendo que sus millones de poros se abrieran y relajaran. Consciente de la lucha desesperada del cuerpo dorado, Kai Yan se puso furioso. Maldiciendo en voz alta, aplastó esa presencia dentro de él. Dentro de su cuerpo, finalmente se había calmado. Se escuchó un suspiro, un suspiro lleno de consuelo y un rastro de gran alivio. Lo estás escuchando en Hechure novelas ligeras. Capítulo 6, Un lugar poderoso y una mujer hermosa serán presentados como regalo para el héroe. Después de estar en silencio en el suelo durante más de una hora, Yan Kai se puso de pie, aunque acababa de agotar todas sus fuerzas. Una hora antes, Yan Kai sintió que era como un sueño. Realmente no podía creer que esto fuera cierto. En silencio, se golpeó a sí mismo y sintió el dolor. Al final qué fue. Me pregunto qué historia tiene este libro negro, murmuró para sí mismo con impotencia. Esperando hasta que su corazón dejó de latir, de repente se encontró algo diferente a como era antes. Porque no podía comer tres comidas completas al día, y cada cinco días sufría palizas. Por lo tanto, los huesos de su cuerpo son débiles, pero ahora percibió claramente que sus huesos estaban llenos de vitalidad. Una oleada de energía, llena de calor, circuló lentamente por dentro y por fuera de su cuerpo. Moviéndose ligeramente, los huesos estallaron con un sonido cristalino. Haciendo que parezca una melodía tocada. Y Yan Kai, quien resultó herido hoy, ya no podía sentir ese dolor. Consciente de esto, Yan Kai rápidamente se arremangó y abrió su ropa. Mirando de cerca, descubrió que su cuerpo ya no tenía moretones ni heridas. Habían desaparecido todos. Incluso esas viejas heridas fueron cenades. Se sentía tan inmaculado como un bebé recién nacido. Frotando los lugares que previamente tenían heridas, cayó piel muerta. Esto reveló la nueva piel tierna debajo, como la de un bebé pero mucho más saludable. Lloró, se tragó un bulto frío, pensar en ese esqueleto dorado en su cuerpo tenía una capacidad de recuperación tan fuerte. Luego, sintiendo su propia fuerza y descubrió que todavía estaba en la tercera etapa del cuerpo templado no cambió. Este descubrimiento lo decepcionó un poco. Ríos y alusiones, con secretos conocidos solo por los iniciados, este tipo de historias que Yan Kai escuchó mucho durante su infancia. Sabía que en el mundo hay muchos hombres elegibles para saltar la puerta del dragón y volverse poderosos y famosos. Pero después de todo es solo una historia. ¿Cuántas personas pueden realmente ser felices y obtener tal suerte y resultados en este mundo? Esos expertos mayores con mayor fuerza, más no podía soportar bajar ellos mismos con tierra y enterrados. Siempre encontrando heredero antes de la muerte. Quiero saltar de un acantilado perforar una cueva y encontrarme con eventos, sucederán cosas tan improbables. Pero el problema actual le había sucedido a él. Ese libro negro debe haber tenido un gran trasfondo, y ese golden skeleton debe ser extraordinario. Esto se puede decir como su buena fortuna. También podría decirse como destino. Las cuatro frases de la primera página del libro negro, cuerpo de oro orgulloso, gobierna la cerca, espíritu indomable, descenderá. Si él no recogió el libro negro, sino que otro lo recogió, ellos también lo tratarán como basura. Incapaz de abrirse como el monte Tai. Precisamente porque lo recogió y lo usó como almohada durante un año, sintió la naturaleza inflexible y dura de su cuerpo, desbloqueando los secretos del libro negro hoy. En otras palabras, esta cosa realmente es su primer encuentro, pero es el primer logro que obtuvo a través de sus propias manos. Pensando en esto, Yang Kai de repente estalló en comodidad. No es esto lo que dicen, un lugar poderoso y una mujer hermosa serán presentados como regalo para el héroe. Es el libro negro. Pensando en ello de repente, este libro que fue su almohada durante más de un año. No estaba ansioso por saber qué era ni cómo lo encontró. Entre estar ansioso y algo debilitado en el cuerpo, el libro negro apareció abruptamente frente a Yang Kai y se cerró de golpe, cayendo al suelo. Estaba aturdido. Recogiendo el libro, frunció el ceño mientras pensaba mucho. Golpeado por una idea, un movimiento de sus manos el libro desapareció. Y un movimiento más, lo hizo aparecer de nuevo. Esta escena fue como un truco de magia. Se podía ver que el rostro de Yang Kai era muy solemne, porque realmente sentía que el libro negro podía escapar a su cuerpo con un solo pensamiento. Este libro negro podría posiblemente estar hecho de una piedra de alma. Después de decirlo, casi se da un susto. Piedra del alma. Esto fue considerado una joya legendaria. Sólo cuando cientos de millones de fantasmas se reúnan en el abismo y con la ayuda de grandes cantidades de vitalidad humana, comenzará a formarse. Se rumorea que así se formó. Dentro de la piedra negra, con la miseria de cien millones de vidas, los vivos no pueden entrar, y la hierba verde sólo puede esperar que puedan crecer en ella. Esas palabras fueron algo exageradas. Pero para que se forme una soulstone de unos 3-5 centímetros x 3-5 centímetros, ¿cuántas vidas se deben quitar? La formación de esta mítica roca fue realmente cruel y sangrienta. Lo que cada vida cerca de él durante su creación, estará muerto en milisegundos. También el tiempo de formación es inimaginable, podría ser hasta un milenio o incluso 10 milenios. Dejando a un lado el proceso de formación, esta soulstone puede considerarse un tesoro supremo. Esto se debe a que tiene una habilidad única, ya que puede fusionarse con el cuerpo de uno y también abrir una dimensión. Este espacio es bastante flexible, almacenar cosas no será una molestia. Aunque Yang Kai es sólo un discípulo de prueba, una posición humilde, sus experiencias no faltaron. Sin mencionar que la historia de la legendaria soulstone ha existido durante más años, cualquiera sabría la historia. Cuando acababa de obtener este libro negro, no pensó en esto. Pensando en cómo los libros entraron en su cuerpo, pensó en cómo salió el esqueleto dorado del libro. ¿Cómo podría no reconocer el material del libro? Inmediatamente comenzó a sudar. Las piedras de alma eran cosas de leyendas, extintas hace mucho tiempo en el mundo. No pensó que podría encontrar uno, y mucho menos uno tan grande. Las leyendas sólo hablaban de soulstones de 3-5 centímetros x 3-5 centímetros, ya que sólo se encontró así de grande. Incluso en ese tamaño, no tenía precio. Pero el único frente a él, de alguna manera se convirtió en un libro negro, eso era de 30 x 7 centímetros. Su valor. Era inconmensurable. Si esta noticia se difundiera, incluso si se trata de toda la dinastía Han, sin mencionar una mera escuela marcial, probablemente serán aplastados de la noche a la mañana para obtenerla. Yang Kai no pudo evitar sentir que sus manos se calentaban. Este corazón no había olvidado el terror, pero afortunadamente pudo ser tomado en su cuerpo. De lo contrario, correría un gran peligro. Con su cuerpo escondiendo este tesoro, rápidamente escapó de regreso a su choza. No se atrevió a ser descuidado, mientras su corazón latía locamente. Estaba cada vez más emocionado, al mismo tiempo que se volvía cada vez más inquieto. Su fuerza era actualmente demasiado baja, entonces, ¿cómo podría proteger este tesoro? A pesar de que el libro negro podría introducirse en su cuerpo, eliminando las posibilidades de ser descubierto. Esto no disminuyó la preocupación en su corazón. Solo practica, solo los fuertes podrán proteger lo que es suyo. Pensando en lo que sucedió hace tres años, los ojos de Yang Kai se calmaron gradualmente. Todo por su cuenta, sin ningún apoyo, vino a esta escuela. Que no es para la práctica y la fuerza. Aunque obtuvo este libro, lo tomó en sus manos. En la primera página estaba el orgulloso cuerpo dorado. Aunque no sabía qué uso tenía, no podía ser inútil. Este libro también tenía tantas páginas, no podía poseer solo este esqueleto dorado. Capítulo 7 Romper etapas, es como renacer. Aunque Kai Yang solo tiene 15 años este año, debido a sus experiencias en los últimos tres años, es mucho más maduro que sus compañeros. También es por eso que forjó este carácter inquebrantable. Así que cuando se calmó, sentado en su cama, con cuidado comenzó a leer la primera página. Después de confirmar que no salían cosas adicionales de la primera página, comenzó a leer la segunda página. Con sus experiencias previas, sus acciones parecían más naturales y bien informadas. Y luego los ojos de Kai Yang se abrieron lentamente cuando las palabras doradas emergieron en las páginas oscuras. Cuerpo dorado orgulloso, registro de cuerpo templado. Anteriormente, su estado de ánimo había bajado, pero ahora se disparó. Efectivamente, como sospechaba, cada página tenía algo oculto. Casi sin pensar, toda la mente de Kai Yang se centró en la segunda página del libro. De repente, los caracteres dorados salieron volando de las páginas como un pez y rápidamente se clavaron en el cerebro de Kai Yang. El resplandor envolvió la oscuridad a su alrededor y luego desapareció. Después de que se fue, sintió como si su cerebro hubiera obtenido nueva información. Todo esto había venido de los caracteres dorados. Calmando su corazón, Kai Yang cerró los ojos y comenzó a digerir la información. De hecho, no necesitaba digerir y absorber la información. Porque cuando los caracteres se imprimieron en su cerebro, ya podía comprender su significado con facilidad. Una maestría completa en otro sentido. Este es el registro del cuerpo templado. Yang Kai murmuró, porque descubrió que era una técnica de puño. Aunque pueda parecer simple, en realidad no lo es. Para realizarlo, había requisitos estrictos. Porque es extremadamente profundo. Para cultivarlo, debes estar frente al sol naciente, en el este, para aprenderlo. Entonces, como máximo, solo podrías practicar durante media hora al día. Actualmente era de noche, por lo que tuvo que esperar al menos cinco o seis horas para comenzar. Esto frustró a Kai Yang, porque se había esforzado todo el día y solo comió una mísera batata. No obstante, había obtenido un tesoro invaluable y estaba jubiloso. Después de intentar dormir durante media hora, decidió analizar la tercera página del libro negro. Pero simplemente lo defraudó, no importa cuánto revisó y ojeó, no hubo cambios en la página. Mientras hacía esto, se durmió. Cuando Yang Kai se despertó, era casi el amanecer. La oscuridad previa al amanecer estaba nublada y la quietud cubría toda el área, con ruidos ocasionales de insectos y pájaros. Con el corazón ansioso por lo que iba a suceder, Kai Yang saltó rápidamente de la cama y se dirigió al frente de la cabaña. De pie allí, respiró hondo varias veces y dejó que su cuerpo se relajara lentamente. Oriental. Apareció un toque de amanecer gris, luego abrió los ojos. El conjunto de instrucciones sobre la técnica del puño se practicó innumerables, cientos de veces. Sus manos en forma de palma. Con un movimiento suave, lento, empujando hacia la izquierda, hacia la derecha, empujando hacia adelante. Abrazando el mundo en su mente, todo lo que hay entre la palma, la vasta tierra, incluso el aire que cubre la luna y las estrellas. Pie izquierdo hacia adelante, justo al lado del horizonte, el pie derecho pisó poderosamente como el rey del inframundo. Entre respiraciones, el mundo lleno estaba lleno de vitalidad, como flores de primavera floreciendo. El viento otoñal sopló, como un mensaje dorado. Luego, el viento frío pasó silbando, señalando la llegada de la nieve, el hielo, la nieve fría. La mirada de Yang Kai se profundizó gradualmente, lentamente sus puños presionaron las rocas fuertes. En cualquier caso, la roca no insinuó que abriría pronto. Con un estallido de sonido, Kai Yang con una cara pálida, de repente se tambaleó, casi cayó de rodillas. Mientras ejercitaba innumerables veces en su mente, descubrió que este arte era un puño absoluto. Kai Yang nunca esperó que este disco en realidad contuviera una técnica corporal tan misteriosa. Por ese breve momento, Kai Yang sintió que el mundo entero pesaba sobre sus hombros. Pero también sintió que podía sentir todas las cosas en el mundo, bajo esta presión. Este registro corporal de extinción, no fue la práctica de técnicas de puño. Era la práctica de la transformación mundana y el destino del mundo. Esta práctica estuvo llena de altibajos, alegrías y tristezas. Un puñetazo lento y una patada, podría afectar el poder del cielo y la tierra, pero también estaba lleno de reglas secretas. Cuando lanzó un seis palmas, dio tres pasos. Este resultado no fue ni siquiera el 1% del resultado registrado en el libro. Solo eso, había sido difícil de sostener. Luego, un crujido salió de su columna, haciéndole creer que se rompió la columna. Rápidamente lo inspeccionó, pero solo descubrió que le dolía un poco la espalda. No fue nada grande. Fortaleciendo su mente, Kai Yan una vez más comenzó a practicar de acuerdo con el registro del cuerpo templado. Debido a que no estaba preparado psicológicamente, la mente de Kai Yan estaba en trance. Sintiéndose confuso, contuvo la respiración para recuperar la mente clara. Acompañado por un lento baile de sus puños, Kai Yan una vez más sintió que su mente se había aclarado y recuperó la atmósfera necesaria para continuar. Luego, su cuerpo emitió varios sentimientos confusos, Kai Yan no estaba seguro de cuáles eran. No solo eso, con el despliegue de rutina, su puño en realidad era más pesado, como si estuviera en el fondo del océano. Con más dificultades, hubo más mejoras. Se escuchaban los sonidos de caca. Cada acción de Kai Yan hizo que sus huesos explotaran como petardos. Un dolor insoportable impregnaba todo su cuerpo, pero no se movía. Su tenacidad en este momento apareció vívidamente. En un abrir y cerrar de ojos, Kai Yan sintió que sus manos y pies temblaban como si los hubieran golpeado hasta convertirlos en pulpa. Era como si el cielo y la tierra se impusieran sobre su cuerpo. Persistiendo, no titubeó. De repente surgió un calor, aliviando el dolor dentro de su cuerpo en este momento. Con el ánimo levantado, reinició la práctica. Sabía que esto debe haber sido debido a la integración del esqueleto dorado. Después de todo, ambas cosas vinieron del mismo lugar. Frente a la salida del sol, cerca de una cabaña en un lugar remoto de la escuela se encontraba un joven sudoroso. Practicando diligentemente, puños lentos y descubriendo su futuro. Pasó media hora cuando Kai Yan de repente se sintió ligero. Ya no sentía la fuerte presión sobre su cuerpo. Justo en este momento, ya no podía seguir cultivando esta habilidad. El registro era muy claro, solo podías cultivar durante media hora todos los días al amanecer. Su esfuerzo parecía haberlo agotado. Por lo tanto, Kai Yan cayó al suelo en un montón y respiró hondo. Una oleada de gas púrpura acompañó su aliento y desapareció. En un instante, se sintió renovado y lleno de energía. Pareciendo distraído, no pudo evitar sentirse sorprendido. Sentido de la atmósfera. Ya había desarrollado un sentido de la atmósfera. Es decir, había atravesado la tercera etapa del cuerpo templado y estaba entrando en la cuarta etapa. Esta noticia lo puso eufórico. Desde que ingresó a Sky Tower, tomó tres años de práctica para llegar a la tercera etapa. Pero después de 30 minutos de práctica, la misteriosa técnica del cuerpo de extinción le permitió abrirse paso y entrar en la cuarta etapa. El cuerpo templado tenía nueve etapas. Hasta la tercera etapa, realmente mejoraba las capacidades físicas de uno. Pero después de la cuarta etapa, generaría una presencia dentro de los meridianos. Solo con el nacimiento del sentido de la atmósfera, eres considerado un verdadero cultivador. Aunque en este momento tendrás el sentido de la atmósfera, el cuerpo aún no tendrá fuerza real. Solo podías esperar a la séptima etapa, donde el cuerpo desarrollará su propia fuerza, hasta la novena etapa. Es entonces cuando el cuerpo se abre paso y abre diagonal crea una puerta a la fuerza hacia el límite Kaiyuan. Solo entonces tendrás verdadera fuerza. Límite de Kaiyuan, es el comienzo de un verdadero guerrero. Todo en el territorio del cuerpo templado estaba sentando las bases para el futuro del límite Kaiyuan. Este fundamento no fue finalizado, como con la fuerza de un hombre. Para tus huesos, la piel crecería continuamente, hasta llegar a la cima. Kaiyuan acababa de ingresar a la cuarta etapa y obtuvo el sentido de la atmósfera. Para los extraños, esto puede no parecer mucho, pero para él fue una gran noticia y un progreso. Capítulo 8 Una hermosa cintura delgada Media hora después de que se abriera paso, los resultados de apagar el registro del cuerpo fueron evidentes. Aunque su propio conocimiento contribuyó, si no fuera por esa técnica, creía que necesitaba otros tres o cuatro meses antes de avanzar. Con esto, respiró profundamente y exhaló las impurezas de su cuerpo. De dentro de su boca, salió un humo negro como boca de lobo. Sucio, ya que cayó al suelo. Después de espectorar este humo, sus seis sentidos se agudizaron y agudizaron. TLN, ha sido poseído por un demonio. Estilo sobrenatural, sentidos, sonido, tacto, vista, gusto, olfato y sexto sentido, instinto. Era esta la impureza de su cuerpo. Kaiyuan tembló en el acto. Con la práctica de la cultivación reducirás y drenarás el cuerpo de impurezas cada vez. Kaiyuan había experimentado esto anteriormente, pero nunca a este nivel. Numerosas ideas y alegría permanecieron en su mente. Aunque había ingresado con éxito a la cuarta capa, no había hecho ningún progreso real en la técnica del puño del registro del cuerpo templado. Su práctica diaria sólo pudo producir el 1% del resultado total, de los 101 golpes. Los hombres apresurados no comentó Ufu caliente y con un corazón apresurado, no podrás sentir un trasero caliente. TLN, decir que ten paciencia y los resultados vendrán, si te apresuras te perderás las cosas. Pensando por un momento, Kaiyuan planeó un poco de su futuro. Aunque no era minucioso, ya no podía ser como antes, dando cada paso como venía. Después de un tiempo, no podías evitar volverte impaciente. Luego, después de comer algo, continuó barriendo el área. Aunque era un barrendero, eso no significaba que necesitaba barrer toda la escuela. Sólo era responsable de una décima parte de la escuela. A pesar de que era engorroso, sólo tomaría una hora más o menos. Dentro de los árboles, Xianing-chan había comenzado a monitorear a los discípulos y, sin darse cuenta, vio a Kaiyuan barriendo. No tener algunas emociones sería raro. Hoy, había algo diferente en él, pero no estaba segura. Durante más de media hora, no se había movido de ese lugar, barriéndolo hasta dejarlo brillante e impecable. Era tan resbaladizo que si un mosquito continuara, se torcería un tobillo. TLN, tratando de expresar cuán limpio es. Este autor tiene un problema importante con los mosquitos, digo. Este tipo, Xianing-chan no sabía qué hacer con él. En ese momento, Kaiyuan estaba pensando en otras cosas. Ayer había obtenido una gran oportunidad, por lo que, naturalmente, estaba considerando su futuro. Pero no se encontraron opciones reales. Solo podía continuar practicando al amanecer todos los días, por ahora. Mientras reflexionaba, pasos rápidos se acercaron rápidamente por detrás. Rápidamente fue a esquivar, pero no se dio cuenta de que la otra parte estaba haciendo preparativos para evitarlo también. Así que chocaron entre sí. Aunque no sufrió heridas graves, cuando chocó contra esa persona, se sintió como si hubiera chocado contra una pared de acero. Con un grito, cayó al suelo y el lugar donde golpeó se sintió entumecido. Kaiyuan se recuperó rápidamente y preguntó en tono de disculpa, «Este compañero discípulo, ¿estás bien?». El joven estaba molesto y cuando levantó la vista para ver que era Kaiyuan, esa ira explosiva se disipó. Mantener la ira por esa persona no tenía sentido y también era culpa suya. Respondiendo de inmediato mientras agitaba las manos, «Está bien, está bien». Mientras decía esto y se levantaba, se escapó enérgicamente. Kaiyuan preguntó, «Compañero discípulo, ¿a dónde vas apresuradamente?». El joven gritó débilmente, «La sala de contribución, ¿dónde más?». Al escuchar sus palabras, Kaiyuan se dio cuenta de que hoy ya era el octavo día del mes. Fue el día en que la puerta principal distribuyó los puntos de contribución del mes pasado. Entonces, todos los meses de este día, el departamento de logística estaría lleno de discípulos que acudían en masa para recoger sus puntos. Con estos puntos podían canjearlos por diversas píldoras de cultivo, tesoros y artes marciales para mejorar su fuerza. Así que este día emocionó a todos los discípulos. Algunos estaban emocionados, mientras que otros decepcionados. Kaiyuan era de este último. Sorprendido, no pudo evitar fruncir el ceño. Cada mes, la cantidad de puntos que recibía era bastante escasa. Sweepers podía ganar 10 puntos, pero en el último mes fue desafiado seis veces, y cada vez perdió. Con reducciones tras cada derrota, solo se quedó con cuatro puntos. Esto, esto realmente hizo llorar a la gente. Afortunadamente, él era solo un discípulo de prueba. Su estado era el más bajo, por lo que si perdía, solo perdería un punto. Los discípulos normales perdieron dos. Pensando en esto, Kaiyan estaba agradecido. Pero incluso un pequeño mosquito tiene carne. Y con sus ahorros, algún día ganará lo suficiente para cambiarlos por algo que valga la pena. T.L.N., nuevamente, que tiene el autor con los mosquitos. Había habido suficiente retraso hoy, pensó mientras continuaba barriendo. Cuando finalmente terminó el trabajo, era mediodía. Es hora de ir al salón a recoger sus puntos. Después del ajetreo de la mañana, el salón ahora estaba desierto y silencioso. Afortunadamente no había venido por la mañana, o la espera habría sido demasiado problemática. Bailando en el pasillo, se podía ver claramente a un anciano dormitando. Este anciano era el tesorero de la escuela. Tendría unos 50 años, el pelo blanco y fino y un rostro amable. Mirándolo, parecía inofensivo para los animales y los humanos, pero Kaiyan sabía que era un zorro astuto. Había una vez un discípulo de élite que se atrevió a actuar con arrogancia aquí y luego fue empujado fuera del salón unos cientos de pies. Casi le quitan la vida. Kaiyan estaba presente, por lo que sabía esto y también sabía que su viejo tenía una fuerza insondable. Al entrar en la vista del anciano, Kaiyan pudo ver claramente al anciano roncando. Esta cosa vieja. No sé con qué discípula de Sky Tower está soñando otra vez. Ed, ni siquiera le da al viejo el beneficio de la duda o. Sosteniendo una escoba, empujó suavemente al anciano mientras llamaba suavemente, tesorero Meng. El apellido del anciano era Meng, su primer nombre Kaiyan no lo sabía, así que no podía llamarlo así. Golpeando el mostrador varias veces, el anciano finalmente se despertó. Abrió los ojos aturdido y vio que era Kaiyan. Arrugando la cara como si viera M asterisco asterisco RDA. TLN, para espectadores jóvenes, por si acaso. ¿Qué pasa con esa cara? Kaiyan preguntó indignado. Poniendo los ojos en blanco, ¿por qué no viniste por la mañana? Con confianza, respondió, había demasiada gente en la mañana, y actualmente está tranquilo. Interrumpiendo el descanso de este anciano. ¿Sabes lo que significa respetar a los ancianos? Inclinándose, Kaiyan susurró, ¿con qué joven soñaste? De repente, lleno de energía, el tesorero Meng respondió a Kaiyan con los ojos llenos de desprecio y proclamó en voz alta, tus palabras de ahora empañaron la reputación de este anciano. Demasiado escandaloso. Buena figura corporal. Excelente. El tesorero Meng se filtró inconscientemente. Ed, GG tenía grandes esperanzas, pero lamentablemente se hicieron añicos. Piernas flexibles, piel blanca y una cintura hermosa y delgada. En, en, en. Inmediatamente asintió con la cabeza, pensando inmediatamente en Kaiyan como un amigo. Él, él. Kaiyan se burló. El tesorero Meng tartamudeó y se sonrojó tan brillante como el trasero de un mono. Lleno de vergüenza, solo quería cavar un y meterse adentro para esconderse. Capítulo 9 Tesorero Meng. A lo largo de sus años en Sky Tower, la única persona que Kaiyan realmente conoció fue la tesorera Meng. Después de todo, necesitaba ir a él todos los meses. El tesorero Meng tenía un apodo que la mayoría de la gente se refería a él como Bully Meng. A pesar de que su puesto es el de tesorero, todavía le gustaba extorsionar puntos de contribución de otros discípulos. Tome la crema para la coagulación de la sangre, por ejemplo, por lo general se vendería alrededor de 10 puntos de contribución. Venderá dos botellas por el precio de tres. También la cantidad de crema que debe ir en dos botellas, se puso en tres. Es muy simple dijo, cómpralo o piérdete. Por supuesto, el tesorero Meng no siempre lo hace, solo ocasionalmente. Solo se dirige a discípulos más ricos, para personas pobres como Kaiyan ni siquiera se molesta. Los puntos de contribución son difíciles de conseguir, entonces, ¿cómo pueden los discípulos mantenerse al margen y ser explotados? Cada discípulo que había sido engañado por él lo denunciaría al consejo. Lo han advertido en numerosas ocasiones, pero aún así continuó, impasible. Además, su posición es crucial y no había nadie que pudiera reemplazarlo. Debido a esto, todos los discípulos de la escuela lo odiaban al máximo. Ese anciano era despiadado con todos, excepto con Kaiyan, a quien no podía hacer nada. Eso fue porque una vez, estaba mirando a escondidas a una discípula, y él lo atrapó con las manos en la masa. Ningún respeto por los ancianos. ¡Qué escándalo! Fue atrapado, por lo que el tesorero Meng solo pudo bajar la cabeza frente a Kaiyan. Fue exactamente por esto que Kaiyan se familiarizó mucho con el anciano. El viejo lujurioso, de piel gruesa, rápidamente ajustó su actitud y dijo, el mismo de siempre. TLN, para aquellos que no saben, la piel gruesa está siendo muy desvergonzada. Sí. Kaiyan dijo con seriedad mientras asentía con la cabeza. Sin decir una palabra, el tesorero Meng sacó diez monedas de plata del mostrador y las anotó. Tomando las platas, pregunto, ¿cuántos puntos de contribución tengo ahora? Poniendo los ojos en blanco, el tesorero respondió, ganas cuatro puntos cada mes y luego usas un punto para cambiarlo por diez platas. Eso te deja con solo tres puntos para ahorrar, haciendo un total de doce puntos en tu cuenta. ¿Qué, quieres cambiarlos por una botella de crema para la coagulación de la sangre? No, solo estaba preguntando. Él respondió mientras murmuraba, doce. Una cantidad tan pequeña, incluso si solo quisieras cambiarla por una pequeña hierba medicinal, ni siquiera sería suficiente. Con una cara seria, el tesorero Meng le susurró, pequeño Kaiyan, quieres ahorrar e intercambiarlo por una pastilla de esencia templada. Pero para ahorrar para ello y luego subir de rango con tu velocidad, ¿cuánto tiempo te llevará? No lo alcanzaré eventualmente. Respondió riéndose. Esto dejó al tesorero Meng sin palabras. Pensó que con su velocidad, para cuando lo logre, este anciano ya habrá estado muerto por muchos años. Pero tesorera Meng, hay una cosa que no entiendo. Hablar. Dijo el anciano mientras ponía una actitud de, estoy de buen humor, así que te lo diré. La píldora de esencia templada es una medicina muy valiosa, ¿cómo podría aparecer aquí? Je, je. Hablando con una cara orgullosa, eso es porque esta bolita es el tesoro de este anciano, otros no lo saben. Ah, es tuyo. Esto dejó atónito a Kaiyan. Siempre había pensado que esta bolita pertenecía a la escuela. No es de extrañar que esta cosa antigua fije un precio tan astronómico. Ahora no te enojes. Dijo alegremente, mientras tomaba un trago de la tetera. No te intimidaré, siempre que traigas suficientes puntos de contribución para intercambiar, Old Meng te los dará. Porque mi palabra no es nada. Yo lo recogeré. Dijo asintiendo. Con el rostro abatido, Old Meng le preguntó a Kaiyan, escuché que ayer recibiste una paliza. Inmediatamente Kaiyan se dio la vuelta y se fue. Desde atrás, el tesorero Meng gritó, deja que este anciano pregunte, no tengas tanta prisa por irte. Dijo, pero en realidad se estaba regodeando por dentro. Al ver que Kaiyan no tenía intención de detenerse, se enderezó y gritó, pequeño Kaiyan, deberías darte prisa e irte. Sky Tower no es un lugar para ti, más temprano que tarde te matarán. Haciendo una pausa pero sin darse la vuelta, Kaiyan suspiró, no tengo ningún lugar al que volver. Estaba acabado si se iba. Después de sostener la tetera por un momento, el tesorero Meng dijo, entonces, ¿por qué viniste? Píldora de esencia templada, je, je, este tesoro caro, ¿cómo es posible que este anciano lo posea? Solo inventó esta mentira para darte esperanza, nunca pensó que te lo tomarías en serio. Kaiyan luego regresó rápidamente a su cabaña y guardó la escoba, luego salió rápidamente. Iba al pequeño pueblo en las afueras de Tanglin para comprar su comida con sus diez astillas, como lo hacía todos los meses. Por primera vez este viaje no lo hizo sentir cansado. Anteriormente, cada vez que caminaba por este camino, tenía fuertes ataques de asma una y otra vez. Pero esta vez, no solo esto no sucedió, su cuerpo se sintió fortalecido en comparación con el que antes se sentía menos tenso al caminar por el sendero. Incluso si caminaba cien millas, sentía que no se cansaría. Es el esqueleto dorado. Esto le hizo pensar en algo que sucedió esta mañana. Mientras barría, otro discípulo se había estrellado contra él, pero al contrario de lo que normalmente ocurría, él se había mantenido firme en el suelo, mientras que el discípulo había caído al suelo. Aunque esto no era mucho, en retrospectiva, era inusual. Con su físico débil, cómo no podría haber caído pero la otra parte cayó. Siempre había sido él quien caía. Cada vez más emocionado, pensó en los cambios que el esqueleto dorado había traído a su cuerpo. Aunque estos cambios fueron pequeños, gradualmente con el transcurso del tiempo podrían culminar en grandes cambios. Pensando en esto, Kai Yan se recuperó y pronto caminó hacia la ciudad. Mirando a su alrededor, se dirigió al lado izquierdo de la calle. Iba a una tienda de arroz. La tienda no era grande y el dueño se apellida E, y era residente local. Trató a todos los clientes de la misma manera, esta fue una de las razones por las que Kai Yan le compró. Una tienda tan pequeña se puede encontrar en todas partes. La razón por la cual Blackplan Village estaba tan ocupado era porque en los alrededores, aparte de ellos, no solo estaba Sky Tower School sino también Windy Reign Sect. La relación entre ambos no podía considerarse mala. Las otras escuelas pequeñas no podían compararse con estas dos sectas principales porque ni siquiera poseían su propia tierra. Fue precisamente debido a estas dos sectas principales que el pueblo pudo vender muchas armas diferentes y mantener un ambiente tan bullicioso lleno de muchos productos diferentes. Creando un entorno como el de la capital de la dinastía Han. Después de caminar por un rato, Kai Yan pasó sin darse cuenta por un callejón donde algunas personas estaban reunidas. No sabía lo que estaban haciendo, pero sospechaban bastante y le dijeron a Kai Yan una mirada extremadamente cruel. Riéndose levemente, simplemente siguió el principio, si no me hacen daño, no les haré daño, simplemente los ignoró. Pero entre esos tres había uno que vestía de manera similar a Kai Yan. Capítulo 10 Dinero y Bancarrota Sin embargo, Kai Yan no pensó mucho en esto, porque estaban en Blackplan Village, ubicado cerca de Sky Tower, otros discípulos que venían a Villaje eran bastante comunes. Hace un rato, Kai Yan llegó a la fila de arroz. La fila era bastante larga, la longitud de dos puestos. El negocio era muy próspero, pero solo tiene un mesero sirviendo. El jefe estaba calculando sobre el dinero en un abaco en el mostrador, mientras la esposa saludaba a los invitados. A medida que más personas terminaron de ordenar, la fila se hizo gradualmente más corta y Kai Yan se unió a la fila. Madame Kai Yan gritó, una señora de 40 años miró hacia arriba para ver quién era. Cuando vio que era Kai Yan, de repente sonrió y dijo, ah, joven, viniste a comprar arroz otra vez. Sí. Caminó hacia el frente del mostrador, señaló una bolsa detrás del mostrador y dijo, dame una bolsa, por favor. Mientras la señora amarraba la bolsa con una cuerda, dijo, joven, usted compra solo una bolsa al mes, esto le alcanza. Kai Yan respondió, es suficiente. Estás mintiendo. La dama replicó mientras miraba a Kai Yan, mírate, brazos y piernas tan delgados. Si estás comiendo adecuadamente, ¿qué pasa con los brazos y piernas flacos? Yan Kai sonrió tímidamente, también voy a las montañas a cazar, así que incluso con una sola bolsa no tendré hambre. Mientras el jefe se concentraba en calcular la cuenta, le susurró, ve a buscar el arroz viejo de atrás y dáselo a este niño. Escucharemos al jefe. Madame respondió con una sonrisa. ¿Cómo es esto correcto? También estás tratando de ganarte la vida aquí. Yan Kai dijo en voz alta. La señora inmediatamente frunció el ceño, de que sirve el arroz viejo. Dejarlo allí solo proporcionará un lugar para que crezcan los insectos. De todos modos, la gente no lo comerá. Pero el dueño dijo que este arroz todavía tiene algunos nutrientes aunque menos. Espera aquí, iré a buscar algo para que te lo lleves a casa. Mientras decía esto, ya había comenzado a caminar hacia la trastienda. El corazón de Kai Yan se hinchó, porque no sabía qué decir. Cada vez que venía a comprar arroz, el jefe y su esposa siempre encontraban varias excusas para darle más. Dicen que los insectos crecerán en el arroz viejo y cosas por el estilo, pero de hecho, siempre fue buen arroz lo que le dieron, no arroz viejo. Su generosidad le dio esperanza a Kai Yan en este triste mundo. Gracias, tío E. La voz de Yan Kai tenía un ligero temblor. El jefe sonrió y miró hacia arriba. Cuando vives solo, no tienes problemas en el hogar. En el futuro, cada vez que tengas hambre solo ven a nuestra tienda, es posible que no tengamos mucho, pero aún tenemos suficiente arroz para que comas. De acuerdo. Yan Kai asintió con la cabeza, este mundo todavía tenía buenas personas alrededor. En breve, dos personas entusiastas llegaron a la tienda de arroz y patearon a algunas personas que estaban listas para ordenar sus comidas desde la línea y lejos del frente de la tienda. Ah, el segundo hermano pequeño cayó, aterrizó sobre su trasero y se volteó. Fue un gran problema porque después de caer al suelo no podía volver a levantarse. ¿Por qué? Voz llamó a las personas que habían pateado al hermanito cuando salió corriendo de detrás del mostrador y hacia los dos hombres. Kai Yan rápidamente ayudó al segundo hermano pequeño a levantarse mientras miraba intensamente a los dos hombres con rostros malvados. Uno de los hombres, de aspecto pálido y delgado, se agarraba el estómago, mientras que el otro, de complexión similar a la de un oso, sostenía al pálido. Estos dos fueron los que patearon al segundo hermano. ¿Quién es el jefe aquí? El hombre gritó. Yo soy yo soy. Jefe él respondió rápidamente. Era solo un comerciante ordinario, sin embargo, los dos hombres que lo llamaron tenían caras de aspecto tan feroz. Las espadas en sus cinturas y las caras feroces que mostraban no eran fáciles de tomar. Jefe se preguntó qué había pasado. Bien bien. Así que eres el jefe de corazón negro. Incluso te atreviste a venderle arroz venenoso a mi hermano. Míralo. Originalmente era un hombre fuerte, pero después de comer tu arroz se volvió así de enfermizo. Normalmente es tan fuerte como un oso, pero ahora apenas puede mantenerse en pie. Tú, persona de corazón negro, preocupándote solo por el dinero y yendo tan lejos como para quitar vidas. Ante este estallido del hombre, vos tartamudeó preocupado, ah, ¿cómo podría ser esto? ¿Cómo podría? Entonces el hombre dijo, ¿cómo puedo saberlo? Esta mañana mi hermano te compró un poco de arroz e hizo gachas de arroz, luego se puso así después de comer el arroz que te compró. Tuve suerte de no comer nada, de lo contrario también me habría vuelto como él. La frente de Bo se comenzó a sudar, se tomó las mangas y siguió limpiándose la frente y dijo, respetado cliente, me temo que puede haber un malentendido. Malentendido. Malinterpretando a tu madre. Si no fue tu arroz, entonces, ¿qué hizo que se volviera así? El hombre han rugió. TLN, la gente han era un tipo de etnia dentro de China. Kai Yan se sentó y reflexionó sobre la situación mientras todos los ojos estaban puestos en la conmoción. Bo se les una persona tan agradable, Kai Yan no podía creer que esta persona que le dio arroz, le pusiera veneno. Sin mencionar el hecho de que Bo no podría tener un corazón negro en la mente de Kai Yan, un hombre de negocios de corazón negro no sería tan estúpido como para envenenar su propio arroz. Si esta información se difundiera, ¿cómo haría negocios en el futuro? ¿Quién se atrevería a venir a comprar su arroz? Las pobres excusas de los dos hombres eran realmente insoportables, y ni siquiera podían considerar que se trataba de otra cosa. Por lo tanto, estos dos definitivamente están aquí para arruinar a los demás. Pero este movimiento fue demasiado malvado, ya que implicaban que el jefe necesitaba que alguien muriera solo para ganar algo de dinero. Aunque el cuerpo de Kai Yan era débil, todavía era un practicante. Y a lo largo de estos últimos años había visto innumerables tipos de personas, por lo que sintió que podía juzgar con precisión a Bose. El hombre también era alguien a quien le debía mucho y cuando Kai Yan fue testigo de esto, hizo que su rostro cayera. Se puso de pie y dijo, estos dos. ¿Qué? Uno de los hombres lo fulminó con la mirada, su ira era evidente. Kai Yan no habló, pero Bose inmediatamente saltó frente a él. Lentamente sacudió la cabeza para que Kai Yan se detuviera. TL, asterisco tir asterisco Bose, eres demasiado amable. Tío E. Kai Yan estaba atónito. Incluso en la bancarrota, evite las desgracias. Jefe susurró. Kai Yan simplemente suspiró impotente. El hecho de que el jefe dijera esto indicaba que sabía de que se trataban los dos hombres Han. Pero para hacer negocios, uno debe tener un buen nombre. La conmoción anterior ya había atraído mucha atención, si esto continuaba, entonces la reputación del puesto de arroz se iría por el desagüe. Incluso si uno supiera que lo que dijeron era falso, solo podría cumplir con ellos y esperar apresuradamente terminar con este fiasco antes de que se hiciera demasiado daño. Desesperado, el jefe se enfrentó al hombre, en cuanto a la enfermedad de tu hermano, puedo decir que no tiene nada que ver conmigo. Después de que los dos hombres oyeron esto, uno gritó con ira, aunque no tenga nada que ver, ya he venido a este puesto de arroz. Si no aclaró la verdad, entonces el sufrimiento de mi hermano será en vano. Debe ser enviado al médico inmediatamente. Pero, por supuesto, si está dispuesto a hacerse cargo de las facturas médicas, entonces estamos dispuestos a dejar el tema. Después de esta declaración, quedó claro que realmente necesitaba declararse en quiebra para evitar desgracias. Si la gente realmente quisiera extorsionar dinero, lo haría durante un periodo de tiempo. Las demandas que estos dos hombres estaban haciendo eran demasiado miopes, si Bose aceptaba pagarles ahora, su reputación en los puestos de arroz aún sufriría. Porque nada es infalible y se correría la noticia de que vendía arroz envenenado. Esto le dijo a Kaiyang que los hombres no estaban interesados en extorsionar a Bose por más dinero o que tenían algún otro objetivo. ¿Quién hubiera imaginado que estos dos hombres han no tenían intención de comprometerse, tú, jefe de corazón negro? ¿Quiénes se creen que somos los dos hermanos para ser explotados por ti tan libremente? Los dos hermanos tuvimos mucha mala suerte de haberte comprado arroz envenenado. ¿Dónde está tu conciencia culpable? Esa declaración resonó bastante profundamente en Kaiyang. Frunció el labio mientras estaba sentado, pensando eran virtuosos y vivían la vida con la conciencia tranquila. Jefe él también estaba estupefacto. ¿Qué? ¿No estaban estos dos hombres aquí para extorsionar dinero? Mientras estaba aturdido e inseguro de qué hacer, más y más personas habían comenzado a reunirse. También había aparecido un chico guapo similar a la edad de Kaiyang. Por su apariencia, claramente estaba mucho mejor que Kaiyang. Ese joven caminó casualmente hacia los hombres y los rodeó con interés. Mientras lo hacía, constantemente chasqueaba la lengua. Es posible que otros no se hayan dado cuenta, pero con una mirada, Kaiyang reconoció a esos tres como las personas que vio antes en el callejón. La multitud se quedó mirando al chico, que acababa de aparecer. No estaban juntos estos tres hombres. Kaiyang sintió un complot malvado en el aire. Lo estás escuchando en Hechure Novelas Ligeras.